Se omitirá la preparación penitencial que se realiza en la exposición de la ceniza, que llegará de un puente en usar las lecturas bíblicas y la homilía del sacerdote. Tras la explicación de la palabra de Dios, el celebrante resistirá la ceniza y comenzará su exposición. La Iglesia nos ofrece un grito de perdón, de reconciliación, de antiguas y extrañables resonancias que siempre nos resultan nuevas. La imposición de la ceniza es título de abrirse a la misericordia divina. La cuaresma ha empezado, es un tiempo de amor y de esperanza, porque nos llevará primero a la cruz y luego a la resurrección. Nos ponemos bien, bien y entonamos el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz del Señor sea con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Buenas tardes hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a la participación de esta cuaresma del año 2020. Le recibimos aquí en este lugar nuestro auditorio. Para los que nos siguen a través de la página del portal miyucuayquín.com estamos en el auditorio, porque nuestro templo se ve pequeño en estos momentos en los que inauguramos nuestra cuaresma. Esa es la causa por la cual nuestro Señor Obispo ha pedido que en un determinado momento se edifique un templo nuevo o más grande. Y siguiendo su pedido, vamos a actuar en algún momento. Bienvenidos a todos. Vamos a vivir nuestra Eucaristía, uniéndonos al sentir de toda la Iglesia. Sobre todo en China, en Italia y en algunos otros lugares del mundo, donde por el problema de la pandemia que se está proliferando en todo el mundo, pues no se puede la Eucaristía junto. Así que vamos a orar por ellos y oramos por nosotros mismos. Que esta cuaresma nos sirva a todos para vivir intensamente nuestro cambio de vida. Para que el Señor se digne, misericordiarnos y admirar nuestra conversión, el Señor nos proteja y nos guarde. Oremos. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a Ti. Y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios. Entre el Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios. Donde está el Dios de Israel y el Señor lleno de celo por tu piedra y tuvo piedad en su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Salmo 50. Misericordia, Señor, lleno de pecado. 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 Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre el presente de mis pecados. Contra ti solo que je, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, lleno de pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No arrojes, Señor, lejos de ti, ni respires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, lleno de pecado. Escuchemos muy atentos esta segunda lectura. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Por nosotros, para que unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia al saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Los magos, mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame las fuerzas para poder andar, buscarme en tu boca, hacer de tu voluntad. Padre, yo busco tu mamá Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo está El Señor esté con ustedes Lector del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial Por lo tanto, cuando des limosna no lo anuncien con trompeta Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Pero en cambio, cuando des limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace en la derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes hagan oración No sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de bien a sinagogas Y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Pero en cambio, cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste como esos hipócritas Que descuidan la apariencia de su rostro Para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú, en cambio Cuando ayunes, perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que no sepa la gente que está ayunando Sino tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Palabra del Señor Por las palabras del Evangelio Señor, perdone nuestros pecados Amén Siéntense por favor Amadísimos hermanos y hermanas en el Señor Los hebreos Cuando iban a hacer sus ofertorios al Señor Tenían costumbre De llevarlo en monedas Y de acuerdo A el peso de la moneda Así era el valor Y no lo llevaban ellos Sino un criado Pero tenían la costumbre Algunos ricachones De colocar un criado Delante de ellos Y otro Detrás de ellos Cargando un saco De monedas De gran valor Y uno de ellos Con una trompeta Por toda la calle Esos trompetazos Que pegaban Eran para que la gente De inmediato Volviera su mirada Hacia ellos Y dijera Ahí va Un fulano Ese hombre Si de veras Es dadivoso Ese generoso Ese Si Por eso Dios lo bendice Mire como tiene dinero Aunque Lo haya conseguido Por corrupción Pero lo importante Era La visibilidad Del ofertorio Hacen los hipócritas Cristo Menciona La palabra Hipócrita De donde viene también De hecho En la etimología De hipocrisis Se traduce Hermanos Por teatro Y esa misma palabra Es utilizada Para hipócrita Si la hija De la coordinadora Caí en eso Por eso Me detuve Ayunó De fornicación Pero no la motivó La gloria de Dios Sino La mirada De la gente Que van a decir Pues dijo Cristo Ya tiene su recompensa Pero si lo que quiere Es que la vea Dios Hágalo por Dios No por la gente Amén Como sacerdote Yo puedo también Hacer lo mismo Voy a ser célibe Porque Y que pasaría Si yo no soy célibe Y entonces Me van a entrar en la boca Entonces lo que importa Es mi fama Porque soy yo ¿Me entendés? Si ¿Qué van a decir? No pregué Claro No importa Dios Si no La soberbia horrible De mi vida Que no quiero perder fama Y por Y por la fama Del pueblo No quiero No por la gloria de Dios Eso es grave Porque es otro pecado Además Se llama soberbia Cuidemos La intencionalidad Y la interioridad Del por qué hacemos Las cosas La presencia Suya aquí Porque es Tu padre Ve lo secreto Y el que ve lo secreto Recompensa Si vos viniste Porque vino la chava Que te gusta Pues la recompensa Es que la hayas visto Y que se den un besito Pero si lo que quieres Es la recompensa del cielo No lo hagas Por eso Porque hay gente Que bien piadosa Mire Doña Maclovia Si ven Casi la santísima Virgen de Guadalupe Solo le faltan Los rayos Y la luna En las patas Como dice Solo le hacen falta Los rayos Y la luna Casi la virgen De Guadalupe Porque a la par Tiene la mamá Que si no se está Quieta la hija Después le pega No para la gloria De Dios Sino Para quedar bien O porque le dijo Aníbal Al hijo Que si venía Habían charamuscas Después Evidentemente Mi hermano Una vez así Hizo con sus hijos El que no quiera Cambiar No se la ponga Para que no sea Más hipócrita Que no está poniéndose Dice en mi cabeza Si yo no quiero Dejar ni tan siquiera Una mala palabra Si día todo Dice 500 malas palabras En el día Y después de la cuarenta Dice solo 50 Que es un gran logro Si doña Macluvia Es la mamá Porupa De todo Yoko Aikin Y después de la cuaresma Ya le habla a la gente Ya le hicimos Ya cambió algo Se trata de cambiar Cualquier Aunque sea algo Verá que si Aunque sea algo Cambiar algo No oraba antes Hoy oro Soy bien enojado Hoy soy menos Soy gran Pa' tanto Voy dejando eso ¿Quieren eso? Sí Una o dos señoras Por ahí dijeron que sí ¿Y los demás? Sí ¿Verdad que queremos Todos cambiar un poquito? Sí Nuestro Yoko Aikin No será igual Después de este día Por la boca Muere el pez Sí Queremos Sí quiero cambiar En todo sentido Y Jesús Estará contento Con esos cambios Aunque sean chiquitos Nuestro señor sabe Que estamos haciendo esfuerzo Alabado sea Jesucristo Nos ponemos en pie No es la muerte del pecador Sino que se arrepienta Y viva Y te apiadas de quien se humilla Y te muestras benévolo Para quien se arrepiente Inclina piadosamente Tu oído A nuestra súplica Y derrama tu gracia Sobre estos siervos tuyos Que van a recibir esta ceniza Para que pere severando En la práctica cuaresmal Merezcan llegar puros De su conciencia A la celebración del misterio pascual De tu hijo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Hermanos vamos a Hacer Unas filas Están en el centro Allá atrás También habrá una persona Y también Eh Afuera Para que podamos Recibir la ceniza Y se va a decir La siguiente palabra Conviértete Y cree en el Evangelio Y vamos a responder todo Amén Que significa Yo creo Que tengo que convertir Mientras tanto cantamos Cantos penitenciarios Aquí está Eduardo Y Eduardo llega allá Donde ustedes A rajarle El palo de leña Todos los días No quieren que le raje Un palo de leña Y se lo raja Pero lo que anda viendo Es la cipota Que ustedes tienen Puede ser Eduardo o no Y entonces vos decís Viera ese hombre Tan bueno que Yo por eso Cuando voy a Estados Unidos Le traigo una camisa Claro Vos no sabés Por qué anda ahí Bien generoso Claro Vigilando A la susodicha O viendo Donde está la gallina Para después de esto Cualquier cosa Pero Dios A él No se le escapa a nadie Dios ve Por qué estamos aquí Por qué oramos Como yo decía un día Que no puede pasar esto Mira En la oración Por los difuntos Está así Que no cabe Ni un alfiler Lleno Y más Si ya va terminando El quinto misterio Con más devoción Que Dios Lo saque del pelo Y lo llegue a descansar Va a terminar rápido Cuando vienen Los dos tamales Te los comes aquí Y después te vas Donde está la cocina ¿Qué tal comadre? No quiere otros dos tamales No si ya me dieron No tome Eso es Dice voy a hacer el esfuerzo Y aquella hace el esfuerzo Y se come cuatro Pero cuando ya se va a ir Todavía dice Ya me voy comadre El compadre Le dio una gran pena No pudo venir El pobre Porque está enfermo Espérese tantito Le dice Para que me le lleve Y ahora la embolsada Para el desayuno Del siguiente día Y entonces Usted dice Esa señora No se pierde Oración Por los difuntos Viera a ella Como acompaña Todo el que se muere Allá anda ella Acompañando Mirame la seña Acompañando Cuidado Cuidado Porque uno a veces Cree que lo va a engañar Al señor No Dentro de Dios ve Si ando por él Si ando por él O por él Perdona tu pueblo Perdonar el señor Por los frutas Que de los rayores En compasión Perdonar el mayor Perdonar tu pueblo Ernest birds Puedo Si ando por él Perdonar tu pueblo Perdóname, Señor, tú que no quieres ser extravío, sigo la salvación del infío. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. No, no me encuentro en tu locura, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. 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 Siendo azotado por los hombres aquellos, que están heridos, perdón y yo por ellos. Siendo azotado por los hombres aquellos, que están heridos, perdón y yo por ellos. Siendo azotado por los hombres aquellos, que están heridos, perdón y yo por ellos. Siendo azotado por los hombres aquellos, que están heridos, perdón y yo por ellos. Siendo azotado por los hombres aquellos, que están heridos, perdón y yo por ellos. Le rodillas, Señor, le rodillas. En el polvo inclinaban las mentes. Hoy venimos a Dios de vencer, con amante, con fiel corazón. Queridos hermanos, vamos a pasar la segunda parte de nuestra misa. Vamos a cantar y hacer nuestro ofertorio al Señor. Señor, nos quedamos sentados. 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 Tú nos salvarás, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena. Santo, Santo, Santo es el Señor. Oh, sana y las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre. De tomado Hijo Jesús nuestro Señor. De mismo modo, al terminar la cena como el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía». «Este es el sacramento de nuestra fe, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor, todos por tu cruz y resurrección. Nos ha salvado, Señor, todos por tu cruz y resurrección. A cuantos participantes del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida en toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco y de nuestro Bispo Fabio, de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por el amor. Bendice a nuestros amigos, familiares y bienhechores, a nuestra parroquia, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Les dice, en especial a los enfermos, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron al esperarse la resurrección. «Es que dijiste a tus apóstoles, la paz o tejo en el paso de hoy». «No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele paz y unidad. Es que dijiste reina por los siglos de los siglos, la paz de Cristo se aconseja». Hermanos, déjense fraternalmente un saludo de paz. «¡Oh, cordero que en el mundo limpia toda la iniquidad! ¡Qué piedad en nuestras almas y conceden nuestra paz! ¡Oh, cordero que en el mundo limpia toda la iniquidad! ¡Qué piedad en nuestras almas y conceden nuestra paz! ¡Qué piedad en nuestras almas y conceden nuestra paz! ¡Qué piedad en nuestras almas y conceden nuestra paz! «¡No pudiendo recibirte hoy en la Sagrada Comunión, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón! ¡Te ofrezco mi vida, obras y trabajo y me uno a tus sufrimientos en la cruz! ¡Te pido que santifiques mis actos en este día, para que todo lo que hagas sea para tu mayor gloria! Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús. ¡Alma de Cristo, santificame! ¡Almame! Pasión de Cristo, compórtame como en Jesús, oye, rey, y dentro de tu chaga, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a mí, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amén. 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 La gente que ustedes puedan echar, y si pueden hacer los viajes, genial, porque la gente va a ir caminando por la calle, hagamos esa obra de vice-edicordia. ¡Feliz cuarenta para todos!